A continuación, su programa favorito, La Cáusula. Pero antes, te entrego mi corazón. El día de hoy grabaremos nuestro programa desde este bellísimo lugar, Alamo Agua Caliente. Acompañados de... Melisa Nayeli Bexa de... Janet Nixon Primeramente queremos agradecer a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de llegar a estos hogares a través de... Vasta y Ovisión Y recuerden, lo que pasa en Las Vegas se queda en la... Cápsula ¡Comenzamos! El tema de la migración en la voz del tutelar del despacho jurídico de Castro Verde, entrevistado por Sansan, ya que está... ¡Comenzamos! Hola, mis amigos de La Cápsula. El día de hoy nos encontramos en las oficinas de Castro Verde y quiero agradecer primeramente al abogado Waldo que nos hizo a favor de recibirnos. Abogado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por darnos la oportunidad de salir en tu programa. No, es un placer y aquí le vamos a presentar a la abogada Jocelyn. Jocelyn, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Bueno, es muy importante tener aquí al abogado en sus oficinas propiamente para hablar de la emigración. Él nos va a decir algo acerca de lo más importante y sobresaliente en estos momentos. ¿Qué es lo que está abogado actualmente? Bueno, lo que está ahora, lo que le llaman en el tapete, que es una noticia que acaba de salir, es como resultado de unas declaraciones de Napolitano, que es la que está a cargo del Departamento de Seguridad, que es la que supervise migración, donde se refirió a un memorándum que ya lleva dos meses, donde dan directrices al Departamento de Migración, indicando que le dan autoridad a los oficiales de migración para que ellos determinen caso por caso si deben continuar en los esfuerzos para deportar o para iniciar procesos de deportación en contra de individuos que están aquí indocumentados. Bueno, es muy importante. También queremos escuchar la opinión de la abogada en este tema. Sí, en cuestión a esta nueva noticia que tenemos, una advertencia es que si tiene alguna persona que le está diciendo que beneficia meterlo en procedimientos de deportación, porque usted va a beneficiar de esto, ponga atención y no se apunte porque eso no necesariamente es la verdad. Hable con por lo menos dos, tres abogados para asesorarse bien y no se crea de lo que muchas personas tal vez van a tomar ventaja para hacer dinero de esto que ha salido de información para la comunidad latina. Pues yo creo que aquí pueden consultarlo con de Castro Verde, pues quiero que nos digan sus oficinas dónde se encuentran y su número telefónico. Mira, aquí en la oficina es de Castro Verde Law Group y está Jocelyn Cortés, que es abogada de migración y el que le sirve, Waldo de Castro Verde, somos los que nos dedicamos en migración. La dirección es 1149 South Maryland Parkway. Aparte de eso, están mis dos hijos, que son Alex y Orlando de Castro Verde, que se especializan en casos de accidentes y casos criminales. También estamos aquí para servir a la comunidad hispana. Jocelyn Cortés es salvadoreña, que es la primera abogada de migración salvadoreña, que está aquí para servir toda la comunidad, pero también en especial a la comunidad salvadoreña. Bueno, yo creo que es muy importante sobre todo que hables en español, ¿verdad? Porque a veces nos da miedo y sobre todo llegar a unas oficinas donde no hay confianza. Y bueno, queremos, hay una preocupación grande de todas las personas que están cayendo a la cárcel. ¿Qué consejo nos puede dar? Bueno, lo primero que le decimos a las personas es que se porten bien, ojalá para no tener encuentro con la policía, porque ahí es donde realmente se abre la puerta a procedimientos de deportación para personas que no son ciudadanos. Aun siendo residente, si usted cae preso por algo, se pone en riesgo de terminar un procedimiento de deportación. Lo segundo es, si cae en procedimiento criminal, asesórese bien con un abogado de inmigración, porque lo que va a terminar el caso criminal, sin duda le va a afectar en su estatus de inmigración. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros, o cualquier persona que cae en la cárcel, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? Bueno, el primer caso es tratar de defender su caso criminal. Después, casi siempre lo que ocurre es que lo refieren al departamento de inmigración y ellos ponen una orden de detención que se llama un hold. Entonces, cuando tienen un hold y el caso criminal ha terminado, inmigración va y se los lleva de la cárcel del estado de Nevada y los llevan en este momento para el centro de detención de Henderson, donde están los detenidos para casos de inmigración. Ahí inmigración los lleva al departamento de inmigración, los entrevista, les toma las huellas digitales, fotos, y ahí determinan si lo llevan frente a un juez. El consejo principal que se le da es que todo el mundo tiene derecho a pedir que lo lleven frente a un juez y que muchas veces los oficiales de inmigración tratan de persuadirlo de que no vale la pena, que mejor firme, porque va a estar mucho tiempo detenido. Siempre deben pedir ir frente a un juez y que sus familiares se pongan en contacto con un abogado. Lógicamente... Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, abogada. Gracias a usted de nuevo. Muchas gracias, abogado. Al contrario, gracias. No me llames Castro porque entonces sí me pongo... Es de Castro Verde. Castro es un nombre muy feo. Porque es Waldo de Castro Verde. Bueno, aquí tuvimos al abogado de Castro Verde. Espero que si ustedes tienen alguna duda, no duden en consultarlo. Aquí los teléfonos aparecen en la pantalla. Muchas gracias. Hasta la próxima. En la feria de Sepin me encontré una guitarra, tara tara la guitarra. ¿Qué haces? Estoy cantando en la feria. Así no es como en nuestro próximo segmento. Pues sí, es una feria, ¿verdad? Sí, es la feria de Telemundo que estuvo en el Fremont Experience. ¡Vamos con ella! ¡Vamos! Sí, así sí, hay que darles los árboles. Parecen arbolitos de Navidad algunos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? Ok, ahí va. ¡Vamos! 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 Hola amigos de la casa. Nos encontramos aquí con el payaso Scovin en la feria de Telemundo. Hola Scovin, ¿cómo estás? Hola, aquí pasándola bien divertido con todos mis amiguitos. Aquí hay mucha diversión y sobre todo está todos los hispanos de aquí de Las Vegas. Estamos divirtiéndonos en esta bonita feria de Telemundo. ¿Y qué nos puedes contar? No, pues si no vinieron se lo perdieron. Para el próximo año los esperamos en este lugar. Tenemos mucha diversión, artistas locales. Está Penélope Melchaca por de aquel lado. Ya me tomé una foto con ella, así bien abrazadito. ¿Cómo ven? Muchas gracias. Amiguitos de La Cápsula, quiero presentarles a un amigo que viene desde la ciudad de Juárez, Chihuahua. Brodín, ven Brodín. Saluda a mis amigos de La Cápsula. Hola, saludos. Aquí andamos aquí por Las Vegas. Venimos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. La ciudad más conocida del mundo. Ya saben por qué, pero bueno. Saludos a todos los niños de Las Vegas. La Cápsula, bendiciones para todos. Pues muchísimas gracias. Reportada para ustedes, Bexabé Sánchez. Hola amigos, les habla Margarita Rebollar y les quiero hacer una invitación en especial para que se unan a nosotros en el desfile hispano internacional el próximo octubre 8 en Henderson. El gran mariscal lo va a hacer el embajador de Nicaragua, el señor, su excelencia, Francisco Campbell. Así que los espero para que más información me pueden llamar al 307-1710, 307-1710. Los espero. También vengan a Nevada Business Services que ahí le ofrecemos servicios completamente gratis en el área de viviendas. Vengan, únanse al 307-1710. Gracias y hasta la próxima. ¿Melissa, este mes es el próximo segmento? No, ¿y tú? Tampoco, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé. Tengo una idea. ¿Qué? ¡Vamos a comerciales! ¡El Mercadito! Con más de 10 años y viene a la comunidad hispana, ¿a qué hora sales por el pan, chaparrita? Con más de 25 mil ejemplares semanales, alcanzando una audiencia de más de 400 mil lectores. Con 40 páginas de anuncios, tiendas, clínicas, servicios clasificados y otras hierbas. Con más de 600 puntos de distribución en Las Vegas. Henderson, Summer League, Mesquite, San York, Sierra City, Utah. ¡Se les olvidó lonche, patroncitos! Por eso es para que no se lo camine, patroncito. El Mercadito es el número uno en Las Vegas. ¡El Mercadito! Bienvenidos a Lilo's Dumpling Asian Buffet, donde usted disfruta de todo lo que pueda comer. Además, contamos con entretenimiento familiar. Estamos ubicados en el 2555 West Ray Road, entre las calles Simmons y Clayton. Con especiales los fines de semana como Crab Legs, Honey Shrimp, Salmon, Oyster y mucho más. Cuando piense en comida china, piense en Lilo's Dumpling Asian Buffet, donde usted encuentre un ambiente agradable y limpio. Lilo's Dumpling no es solo un buffet, es un punto de reunión familiar. Baterías, Jorlés. Tenemos alternadores, marchas, compresores de aire y baterías para todo tipo de carro y troca. A buen precio y con garantía. Vengan, los esperamos en el 3402 Isleini. Número de teléfono es el 702-824-0303. 702-824-0303. ¡Los esperamos! Ven y disfruta toda la comida que tú quieras y a tu gusto. Tenemos una gran variedad de comida china y el sabroso sushi. Sopas, ensaladas, postres y comida cocinada en el momento para aquí y para llevar. Y los domingos, seafood todo el día. Estamos en el 3131 Rainbow Boulevard, esquina con Cheyenne. Si tienes una fiesta, reserva nuestro party room. Ven, te estamos esperando. Dilaos Design Tellering. Diseño, confección y hechura de vestidos de quinceañeras a tu gusto. Contamos con vestidos de novias, bautizos, graduaciones y vestidos de gala para esa ocasión especial. Ofrecemos servicio de tintorería, alteraciones de ropa. Dilaos Design Tellering. Tiene el vestido de quinceañera que tú andas buscando. En el 6364 al oeste de Cajara, esquina con Torre Pines. Dilaos Design Tellering. Este es su restaurante, El Chamizal, que se encuentra ubicado en la 1054 North Rancho Drive, en la esquina de Washington y Rancho. Ven, te invitamos. Caldo de siete mares, mariscos, cocteles, ostiones, botanas de mariscos, tostadas de ceviche, caldo de res y pollo, cecina de venado, menudo, pozole y combinaciones. Los más deliciosos molcajetes y parrilladas las encuentras aquí. Ya no te quedes en casa a hacerlas, mejor ven y disfrútalas con nosotros en tu restaurante El Chamizal. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Ya me dijeron que tienes novio. Para nada, ¿y tú? Yo tampoco. Oye, ¿y si Bechabella tiene? Yo creo que no. La vieron en Feria Telemundo hablando con Penélope, la de doce corazones. Seguro anda de pícara pidiendo que la pusieran en su programa. Ay, ¿para tener novio? Yo creo que sí. Ay, Sansón y Nixon también estaban ahí. Ay, caras de los corazones, no sabemos. ¿Quieres saber lo que pasó? Claro. Ahí lo tienen. Hola, mis amigos de La Calzula, ¿cómo se encuentran? Hoy tengo el orgullo y el honor de presentar a Penélope Menchaca. ¿Cómo estás? ¡Oh, feliz de la vida! ¿Cómo voy a estar? Estoy encantada de venir aquí a Las Vegas, de recibir el cariño de la gente. Me la han pasado de maravilla. Oh, sí, te vemos. Estás muy contenta y la gente más de tenerte aquí con nosotros. Oye, ¿y cómo le hiciste para hacer doce corazones? Pues la verdad fue el destino. Yo trabajaba en otra televisora. De repente un productor me descubrió y me ofreció el programa de doce corazones. Yo me eché la bendición y dije, bueno, pues qué puedo hacer, qué es lo peor que puede pasar, que no funcione y ya ni modo. O sea, que dejé la televisora donde yo trabajaba. Yo trabajaba, tenía un programa en vivo ahí que era el mediodía. Dejé ese programa y empecé a hacer doce corazones. Y realmente doce corazones cambió mi vida. Yo cuento mi vida antes de doce corazones y después de doce corazones. Tengo siete años haciéndolo y han sido los siete años más maravillosos de mi vida. ¿Y cómo le cambió la vida? ¿Sabes? Fue en todo sentido. Encontré mi lugar en el mundo. Como que encontré un programa que me dejaba ser yo, que me dejaba divertirme. Encontré la manera de que la gente también se la pasara bien. Porque me encuentro en la calle con gente que me dice, yo a esa hora me olvido de mis problemas y me divierto. Y para mí eso es lo mejor que me puede pasar. Porque yo sé que mi programa no es ni para enseñarle nada a nadie, ni voy a cambiar el mundo. Pero si logro que durante esa hora se olviden de todos sus problemas y se rían, yo con eso soy feliz. Oye, yo creo que el nombre está mal de doce corazones. Ponle trece, ¿no? ¿Cuánto yo? Nada perdido, nada perdido. ¿Algo que le quieras decir a todo el público que lo está viendo en este momento? Pues lo que siempre digo y lo digo de corazón. Si no fuera por ustedes yo no sería tan feliz, así que mil gracias. Lo que pasa en Las Vegas y en doce corazones se queda en... La cápsula. En la Feria Telemundo los encontramos a Francisco Lara que los dijo lo siguiente. Hola mis amigos de La Cápsula, ¿cómo se encuentran? Nosotros muy a gusto aquí en la Feria Telemundo y nos encontramos a Francisco Lara. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, mira. Y quiero presentarte a la guapísima de Sabe. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Francisco siempre él le realiza eventos y son muy importantes y muy exitosos. ¿Cómo le haces? Pues trabajando mucho, es lo único que te puedo decir, trabajar, hacemos una promoción, gracias a ustedes y a toda la gente que nos apoya, es como salimos siempre con los eventos adelante. Participamos de los más próximos que tienes para que la gente se entere y asistamos y hagamos una gran diversión con ustedes. Bueno, por lo pronto podemos invitar a Las Palmas, todos los viernes, sábados y domingos tenemos mariachi. Hoy ya tenemos un concurso de Cantando a México desde Las Vegas que se transmite también en televisión y a veces tú nos has hecho el favor de pasarlo. Me gustaría que participaran, que fueran ahí, más que nada, que fueran a participar. Tú sabes que hay mucho talento aquí en Las Vegas. Necesitamos que la gente vaya y que se divierta, que pasen una noche de domingo en la tarde, fabuloso. Tenemos los sábados en la noche el mariachi a las 8 y luego el baile. Tenemos siempre cosas que presentar en Las Palmas. Los jueves tenemos las clases de salsa gratis. Hay mucho que hacer en Las Palmas o por favor vayan a Las Palmas. También dicen que van a traer a Gloria Trevi. ¿Y cuándo la van a traer? ¿Perdón? A Gloria Trevi. Oh, mira, a Gloria Trevi estamos en septiembre 3 en el Hilton, Las Vegas Hilton. Septiembre 3, pues si gustan acompañarnos, por favor, ahí vamos a estar vendiendo los boletos de Las Palmas, Fundo Musical, Ritmo Latino y también en Cardenal. Muchas gracias, Francisco. Y nada más quiero recordarte que lo que pasa en Las Vegas y en Las Palmas se queda en... La Cápsula. Melissa, nos vemos en tu nuevo look. ¿Dónde lo hiciste? Con Jay en Glamour Beauty Salon. Entonces, el siguiente evento es participado por... Glamour Beauty Salon. Aquí está. Maya Vega, de la Fundación Wings, nos participa de la entrevista que le hicimos en nuestros estudios. Adelante, chicos. Hola, mi nombre. Hola, Betsa, Beth. Melissa. Nishu. El día de hoy estamos acompañados desde Maya, que tiene una fundación de niños abusados. Hola, ¿cómo estás, Maya? Muy bien, Betsa, gracias por invitarme de nuevo y por estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros y te puedo decir, ¿qué te inspiró hasta hacer esto? Me inspiró, mija, de que nosotros vivimos en mi casa este tipo de problema de abuso sexual, de abuso infantil. Y eso es lo que a mí me inspira para muchachitas como tú, adolescentes, niños, que por favor hablen, que hablen, que se comuniquen. Si no se pueden comunicar con sus padres, que por favor lo hagan con las personas más cercanas que tengan. Y que no dejen que esté pasando esta situación. Puede ser abuso sexual, abuso verbal, abuso de todo tipo hay. Entonces es por eso que nosotros nos estamos enfocando mucho en ayudar también y hablar con los adolescentes. Porque en este caso hay muchos adolescentes que lo han vivido y no lo han sacado. Tienen todo eso guardado de cuando fueron pequeñas, fueron abusadas. Entonces es lo que estamos haciendo, tratando de salir adelante con esta fundación. Señora, solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene tu fundación? Ya tenemos dos años y hemos avanzado mucho aquí en Las Vegas. ¿Y este qué logro ha tenido esta fundación? Aquí en Las Vegas hemos tenido muchos logros. Ya este lunes nos vamos para Houston, Texas. La fundación queda aquí porque aquí es donde nació, aquí en Las Vegas. Y nos vamos para Houston, Texas porque tenemos muchos planes. Ahora ya tenemos mucho apoyo, mucho más que aquí en Las Vegas. Entonces tenemos una persona que va a estar encargada aquí en Las Vegas, que va a estar en los eventos, en todas partes que nos inviten. Igual como hemos estado haciendo, pero ahorita nos vamos a agrandecer un poquito yéndonos para Houston, Texas, que también es muy buen lugar. ¿Qué le gustaría decir a todos los padres o niños jóvenes que necesitan abusados o están viendo abusos o que son los abusadores? Yo estoy diciéndoles constantemente, estamos poniendo flyers en la calle, yo ando en la calle y estoy dándoles flyers en la mano de la gente. Yo veo que primero los tiraban, mija, porque en esos flyers estamos dándoles números, les estamos dando cómo pueden prevenir esto en la casa. Hasta incluso los niños, los niños si ya están haciendo abusados que ya ven que son golpes que de verdad no son necesarios para la educación porque no se educan en golpes. A decirle a alguien, todo el tiempo hay alguien en la calle o el vecino o tu papá o tu mamá, porque no muchas veces es en el hogar. Hasta en la propia escuela se ha visto que los maestros abusan de los niños. Entonces estamos tratando de concientizar a todos. Señora, dígame, ¿cuál es el buzo sexual? Es cuando una persona te está tocando en contra de tu voluntad, en tus partes personales, que nadie tiene que hacerlo, ni los propios padres. Pues muchísimas gracias Mayra por acompañarnos otra vez más. Gracias, Bechabed. Y eso fue todo, el reporte para ustedes, Bechabed. Melisa. Y Maye Vega de Blue Wings. Gracias. Muchas gracias. No se muevan amigos, regresamos en la cápsula en unos pequeños comerciales. Bienvenidos a Lilo's Dumpling Asian Buffet, donde usted disfruta de todo lo que pueda comer. Además, contamos con entretenimiento familiar. Estamos ubicados en el 2555 West Ray Road, entre las calles Simmons y Clayton. Con especiales los fines de semana como Crab Legs, Honey Shrimp, Salmon, Oyster y mucho más. Cuando piense en comida china, piense en Lilo's Dumpling Asian Buffet, donde usted encuentre un ambiente agradable y limpio. Lilo's Dumpling no es solo un buffet, es un punto de reunión familiar. Baterías for less. Tenemos alternadores, marchas, compresores de aire y baterías para todo tipo de carro y troca. A buen precio y con garantía. Vengan, los esperamos en el 3402 Isleini. Número de teléfono es el 702-824-0303. 702-824-0303. ¡Nos esperamos! Taquería Arandas Taquería Arandas, el mejor servicio en antojitos mexicanos. También puedes preguntar por nuestras taquizas a domicilio para cualquier evento. Para mayor información, llama al 702-452-7313 o visítanos en nuestra localidad que se encuentra en Ley Mead y Nelis. Y te estamos esperando. Ven y disfruta toda la comida que tú quieras y a tu gusto. Tenemos una gran variedad de comida china y el sabroso sushi. Sopas, ensaladas, postres y comida cocinada en el momento para aquí y para llevar. Y los domingos, seafood todo el día. Estamos en el 3131 Rainbow Boulevard, esquina con Cheyenne. Si tienes una fiesta, reserva nuestro party room. Ven, te estamos esperando. Delaus Design Tellering. Diseño, confección y hechura de vestidos de quinceañeras a tu gusto. Contamos con vestidos de novias, bautizos, graduaciones y vestidos de gala para esa ocasión especial. Ofrecemos servicio de tintorería, alteraciones de ropa. Delaus Design Tellering. Tiene el vestido de quinceañera que tú andas buscando. En el 6364 al oeste de Zajara, esquina con Torre Pines. Delaus Design Tellering. Este es su restaurante, el Chamizal, que se encuentra ubicado en la 1054 North Rancho Drive, en la esquina de Washington y Rancho. Ven, te invitamos. Caldo de siete mares, mariscos, cocteles, ostiones, botanas de mariscos, tostadas de ceviche, caldo de res y pollo, cecina de venado, menudo, pozole y combinaciones. Los más deliciosos molcajetes y parrilladas las encuentras aquí. Ya no te quedes en casa a hacerlas, mejor ven y disfrútalas con nosotros en tu restaurante El Chamizal. Friendly Ford's Labor Day Sell-A-Thon is on. During the best place to be sales event on Decatur, just off US 95. No payments for 90 days on select vehicles. Get 0% financing for 60 months, plus 1,500 cash back on 2011 Ford Escape and 2011 Ford Fusion. Or up to 7,000 on 2011 Ford F-Series. Or 0% for 60 months, plus 2,000 cash back on Super Duty. Only at Friendly Ford on Decatur, just off US 95. Proof again. Nobody beats a Friendly Ford deal. ¿Qué tal amigos de La Cápsula? Les habla Rodri para invitarlos a Mariachi USA, aquí en Nicky Beach, en el Hotel Tropicana. Sábado, septiembre 17. Celebre la independencia mexicana como nunca. Y el baile sorpresa de Yasmín estuvo así. Y a ver ese aplauso que se ve esta noche por esos gritos a la señorita quinceañera. Vaya sorpresa de la noche. Que se ve ese fuerte aplauso. ¿Qué tal amigos de La Cápsula?